Y ese sartén y esas cosas no lo lavan. ¿Quién uso de este sartén? ¿Quién uso es? Jonathan. Lávalo tu botota si quieres. Después dice que lavan sus cosas. Lávalo tu si quieres botota. ¿Quién lo pudo ese? Todo el mundo, pero me quedé hecho la culpa mía. Me dejáis hablando sola ya y te dije lava tu sartén. ¿De qué te sirve ser así, tan así? Si estáis solo ahora, estáis solo. Te dije lava tu sartén y dejáis hablando solo. Eres un pobre y triste weón. Pobre y triste weón. Flojo de mí. ¿A eso lo qué? El Fabio no hizo nunca la cocina y yo por no lavar el sartén. ¿Y esto qué lo dejan así? Mira, mira cómo dejan. El bodo está perdo de comida, deja sus sarténes ahí. Flojo de mí. Mire, ese es su sartén. Llega, lo tiran acá. Come el huevito, toma el desayuno. ¿Y qué? Yo he lavé la noche. Está a lavar toda la losa. Toda la noche. En la mañana también lo lavé. Bien, Botota, que es enorme. Sí, pues, weón. Y Fabio tampoco hizo nada. Y cree que la Botota es su empleada. Y no es así. La Botota me ayuda a mí, pero no hace el trabajo. No quieren discusiones, no quieren pelea, pero ellos provocan. Mire eso. Sí. Mire eso. ¿Usted cree que eso es normal? No. ¿Qué se cree? ¿Que es tan milagro? Sí. ¿Que acá es modelo? No, weón. Acá estamos todos igual. ¿Cuál fue el acuerdo que hicimos el otro día? Que todos tenían que hacer sus cosas. Una vez que no la sacó la limpia, se comprometieron conmigo. Cada uno lavaba sus cosas. Se comprometieron conmigo. Llegan y tiran. ¿Y ahora qué es lo que me dice? Lávala tú. ¿Que la lave yo? Sí. No quiero. ¿Eso es una burla lo que me está haciendo? Claro. Yo anoche lavé un montón de platos, lavé en la mañana y volví a lavar en la noche para despertar con la cocina limpia. Claro. Lamentablemente la charla es una mala influencia. Y la culpa es mía, la culpa de él y la culpa es de la Botota. Porque se dejan influenciar, exacto. Pero lamentablemente, cuando viene alguien al lado que te festeja algo que está mal, todos cometemos errores. Y los amigos están por ahí para marcarte las buenas y para marcarte las malas. No solamente aplaudirte. Vienen, se sirven, dejan todo. Entonces, ¿qué sacamos nosotros, compañero? Eso es cero. Y limpiar con la chama. Y si él anda con la mierda hirviendo porque quedó solo, porque llegó el Arturo y quedó solo, si la Chili no tiene un partner, puta, no es problema mío, polo. Claro. No es problema mío. Y Fai, ¿lo ha ayudado también o no, Fai? No, tampoco. ¿Va a hablar con él tú? No. No nos ha ayudado. No. Yo tengo que decir lo que no. Misito. Sí, adelante. ¿Ya comiste? ¿Sí? Me voy a llevar eso. ¿Te lo quieres llevar? Sí. Por lo menos es un plato. No sé si te lo quieres llevar. No, pero me quiero llevar el tenedor. Ah, el plato no, pues. Yo te lo dejo ahí. Ah, bueno. No hay rollo. Pero lo hablamos. Tienes tanta propaganda, lo hacemos calladito y listo. ¿Para qué tanto? ¿No te vas a despeñir una uña con un dado plato? ¿Ah? Oiga, Fallo, quiero hablar con usted. Si me tocó hacer la cocina a mí, yo les pedía, por favor, que lavaran su plato. ¿No lo hacen? Mateucci, Chama, el Junior, comían todo y el Junior llevaba montoneras de platos, de cosas ahí. Junior, lava tu plato, por favor. Sí, 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 dejaba ahí, se daba el cuento, a veces me la hizo a mí, no me pescaba ni para el hueveo. Oiga, mi viejo perro, le encuentro toda la razón y es su enojo. Yo le digo a la hueá la cara, porque yo soy más hombre que él. ¿De quién me habla usted? ¿De quién le estoy hablando? ¿De quién, pues, dígame? De Jonathan le estoy hablando. ¿De quién le estoy hablando? ¿Te agravo? Yo soy más hombre que él, hueón, y yo no ando pelando. Yo a la hueá la digo a la cara, molesta que le moleste. Yo no me meto en la pega de ninguno, pero la cocina es de todo. Claro. Yo soy el que siempre mantiene la cocina limpia. Siempre. Entonces, que vayan y hagan la hueá que quieran y como que manden, se viene a la chucha. Muchachos, provecho, nos vemos, un abrazo. Tranquilo, me hincha la pelota y se va. ¿Ya comió? Yo digo que me iba a ayudar. Ese cabronazo. ¿Dónde está? ¿Eh? No se nos quemaba, hijo. No, mijito. Te quiero, te quiero, hijo. Vaya nomás. Me voy a enojar por hueones, estoy loca. Desde hace días está así como raro. Desde que se fue la pame. Desde que se fue la pame, ¿qué culpa tenemos nosotros, güeyón? Pero siempre me dice, yo lavo mis platos en estos días también. Ayer dejó también los platos y le dije, Jonathan, ¿estos platos son tuyos? Sí, ya los lavo y ahí se quedaron. No hagan esa hueá. Mira, lo que te digo, la botota es una 10 o una 20 a la hora del show. Pero después, a la hora de la convivencia, hermano, tiene unas ida y vueltas que... Y lo que te digo, yo no encontré que nadie haya sido tan vulgar y tan grave a la hora de decir palabras como las dijo ellos. Pero en eso estoy de acuerdo. Ni Junior, güey. ¿Te quieres tocar a la cocina? A la chapa y a Fairo. Ah, le enseñas tocando a ellos. Claro. No, pero en eso estoy de acuerdo contigo, Lucho, que si va a encarar a alguien, le encarra a todo. A mí personalmente me da lo mismo que Fairo, ni peso. Y no podéis ser selectivo, si te ha de calentar, porque uno no lavo una sartén. Aparte, a mí me pasó, y me ha pasado, y cuando estábamos con la Fran, yo estaba lavando y bueno. A mí la primera semana me tocó la cocina y te acuerdas de un día que estuve helando como una hora y media. Sí, pero viste toda la cantidad de asquerosidad. Yo comí en el sartén, o sea, yo ensucié el sartén y comí en el sartén. Y aparte, lo ocuparon dos personas más para seguir cocinando ese sartén. Pero como quedó en la cabeza esto con que fui yo el último, se la agarró conmigo. Y yo le dije, yo no fui el último. Y me dijo, no me importa, tú lo usaste. No enganché, porque te fue a buscar. Obvio, si está claro, me fue a buscar hasta dentro de la casa. Evidentemente me están buscando por calentarme, ¿no? Porque en verdad, si está equivocado. ¿Los esposaron? ¿Estás más feliz que perro con...? ¿Los esposaron ustedes? ¿Se ha autorizado a Miguelito? Vamos a ver si pasan las pruebas. ¿Qué cuesta la har una paila ni una hueá? Todo el mundo lloró, reclama, reclama. Mete las manitas al agüita, si no pasa nada. No pasa nada. Deme para acá, mi amor, si no me cuesta nada. No pasa nada, la barra es súper chiquita. Yo lo tengo aquí, con qué gusto, el vino dependiendo al Jonathan. No me metas, no me supe la losa. No, te digo nomás. Y si yo le lavo la losa al Fabio, no tiene nadie que meterse. Yo no me meto en sus cosas, pero yo he visto el Jonathan lavar la losa de todos piolitas. Ay, pero... ¿Cuándo le tocó hacer esta cocina? Por favor, mira a la niña. Yo no voy a hablar con... No te voy a hablar mejor. Sí, ¿por qué no me gusta meterme? Sí, mejor. Mejor, amiga. Yo no me meto en hueás que no me interesan. Ay, Dios. Ay, Dios. Qué ambiente tóxico. ¿Estresar o qué? ¿Estás? Me viene estresando, ya buscando hace bastante la cosa. No, tranquilo. ¿Qué le diste? Aqueros. Aprovechador. Yo te dije, ten cuidado con las cosas. No, pero si a mí me da exactamente lo mismo. Yo pensé que era por un tema de una sartén o no lo escuché. Ah, no, es que explotó por eso. La chama, Cararraja viene y me dice, ¿toda esa comida te vas a guardar? Y le dije, ¿qué comida? ¿Tarada si es solamente ensalada y pasta? La chancha, la chancha. No, porque la botota cuando tú no la bastes toda la cosa. La chancha, dije, la chama. La chancha. Estaba diciendo de que, pero ¿cómo Johnny hace algo así? Si él dice que es de palabras, que no, que lo voy a lavar, no sé qué. Por ahí estaba diciendo como que era. Antes de todo eso ya estaban diciendo mierdas de mí que Jonathan es el asqueroso. Y me encantó porque, loco, tú no hiciste la cocina en ningún momento. La chancha tenía todo para atacarte. Pero la botota, te lavo todos los platos y digo, sí, capitán, yo se los lavo. Capitán, yo le voy a lavar la losa siempre. Le hago el queque. Justo la clavó un loco hablando de eso. Más chistoso es que lo has hablado de la chama. Que fue a la chama que la dejó mal parado. Es que aquella es la que le está aplaudiendo todo y le ríe la gracia. La tóxica es la chama, hermano. Sí. La botota cuando estaba conmigo de puta madre. Es lo que decimos. Pero la botota cuando estaba con Pamela, hermano, yo se lo dije. Todos se lo han dicho. Se le ve de puta madre, tío. La chama es la que tóxica todo, hermano. Hasta yo, ¿te acuerdas? Cuando yo llegué me decían que yo estoy insoportable. ¿Con quién estaba? Con la chama. Con la chama. El matón que lo mismo, si todo. Todos los que han pasado para estar con la chama y el intoxicado. Y encubriéndole todas sus mierdas y todo. Cuando tienes a alguien al lado que te dice, dale, tírame el afuco y grítale esto y celebra. Y dice, ay, esa risa como los dos tienen esa risa asquerosa. Entonces obviamente tienes a alguien que no te frena, sino que te pone más gasolina. Ya vas a ver. Le doy de aquí a mañana a quien me venga pidiendo perdón. ¿A ti? ¿Que te va a perder y perder? ¿Tú crees que no?